Entre una cosa y la otra, una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esa vez no fui yo, fuiste tú que dijo vamos a bailar Nos estorbaban las lopas, las bucas, tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo, fuiste tú que dijo vamos a bailar Y terminamos en mi casa, haciendo cosas de esas malas Tú en mi cama con la ropa en la sala Fue imposible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esas malas Tú en mi cama con la ropa en la sala Fue imposible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa Las manos no se quedaban quietas, no Media caliente, tú media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y aunque se taredó, pero se nos dio Tu fuiste atrevida al igual que yo Será por las copas que se bebió y se atrevió Te decidió y aunque se tardó, pero se nos dio Tu fuiste atrevida al igual que yo Será por las copas que se bebió y se atrevió Como esa vez que terminamos en mi casa Haciendo cosas de esas malas Tú en mi cama con la ropa en la sala Fue imposible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esas malas Tú en mi cama con la ropa en la sala Fue imposible no aguantarnos las ganas Llego a mi casa Vengo de la plaza Estoy en otro mambo No sé qué me pasa Entro a mi habitación Creo que estoy playando Porque prendí la luz Y te encontré a vos Acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una supervillana Y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama Quiero que me lo haga hasta mañana Acostadita Tapadita Mojadita Esa cinturita Tentaciones en mi cuerpo por esa loquita Enredadas en la sabana La bellaguita Si estamos en el baile Bailemos nena No nos conocemos No quiero saber tu nombre Yo quiero que en la pieza quememos Tu piel y yo ardemos Los dos muy bien sabemos El somier lo rompemos Y no me importa si mañana va con otro Yo vivo el presente nena Quien me quita lo bailado Estamos aquí encerrados Los dos cuerpos sudados Y no me resisto a verte Acostadita en mi cama Reclamando por un hombre que no te ama Diciéndome que tú querías ser mi dama Pa' convertirte en una supervillana Y desnudita en mi cama Me susurraste que hoy tenías ganas Por el horario baby no hagas drama Quiero que me lo hagas hasta mañana No me suurraste que hoy tenías ganas No me refiero a ti 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 No me refiero a ti